Música Buenos días Buenos días, aquí estamos Vamos a preparar tortillas Feliz domingo para todos Aquí estamos domingo en familia Por acá están mis amores Hola Melanie Y por este lado Wendy Gracias a la gente, toda la gente diciendo que estés bien Hola, muchas gracias También tengo tips, recomendaciones Gracias por los tips Que hay que comer bien hija Yo ya comía bien Bien jodido Lo que dijimos es que yo quiero tener la gastritis No era gastritis Solo que el doctor no suena por decirme Él no sabía Porque ya sabes que muchas veces los doctores no saben Tienen que ir a buscar Ya sé, pero para eso es difícil Porque los síntomas pueden ser Eran muchos Ya Ya So gastritis tiene esos síntomas pero no creo que lo tenían Porque ya está No, yo no tengo gastritis Wendy, si no saben, Wendy está estudiando medicina también Sí ¿O qué? ¿Estás algo así como así? No Terapia, está psicóloga, psicóloga Bueno y pues gracias a Dios, ya se está mejorando, ya me mejoré un poco, ya la garganta, ya la libre. Yo ya ando bien. ¿Y andas bien? Yo estoy bien. Dice que anda bien. Y yo también ando bien, pero bien para el perro. No se crean. ¿Para el perro? Yo ando bien, bien al 100. Aquí que le iba a ayudar a mi esposa a hacer tortillas, pero ya me ganó la máquina. Siento. Ahorita me voy a sentar yo mejor y voy a esperar mi platillo. Aquí a la mesa. Como debe ser. Como debe ser un macho alfa, porque ya ven como anda por ahí esa palabra del macho alfa, que nomás debe estar sentado. No existe esa palabra macho alfa. De estar sentado y sí, porque a veces como dan lata con eso. ¿Cuál es un macho alfa? Que yo debo estar sentado esperando la comida en la mesa, ¿no? Hombre, eso debe de ser de cada familia. Que el macho alfa no le debe de ayudar a la mujer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántas tienen un macho alfa ahí en la casa? De verdad es que el macho alfa sí debería de ayudar. Sí. ¿Entonces por qué es el macho alfa? ¿Por qué no hace nada? Pues sí, porque el macho alfa es huevón como el rey de la selva. ¿Quién se va a cazar allá en la selva? La leona, ¿no? Y el león nomás está ahí tirado. Ay, no, pero nosotros no somos animales. Nomás bufando, está esperando aquí las prendas nomás para controlar su territorio. Después el almuerzo. Bueno, aquí vamos a ver qué estás cocinando, amor. Huevo con chile. Aquí, un huevito con chile, con sus tortillitas. Ahorita voy a hacer unas quesadillas. Recién hechas, quesadillas. Y mi comal. Miren. En su comal. Ya no voy a decir nada porque dicen que es mi estufa la del mar. Pobrecita, es mi estufa la del mar. Mi estufa es la del mar. Ya ven. Bueno, el comal ya saben, ya cambiamos el bailador por el romántico. Pero creo que si no se chocó, no se chocó ya más. Hasta ahí yo yo creo. O sea, vale que nos duren. Ojalá que sí. Muitas maizas. Hombre, ahí está, ahí está. No le subas tanto volumen porque si le subes volumen. No, mira, está al siguiente. Y ya sabes, dicen, no lo voy a lavar cuando esté caliente. Ni siquiera lo lavo. No lo lavo nomás. Nomás lo limpian. Ya ven, ya está sacando los trapitos. Los trapos al sol. Los trapos al sol. Y pues, ¿qué más? Se quemó el pan. Se quemó el pan. Ya se quemó el pan. Ya se quemó el pan. Y Wendy no va a comer huevo con chile porque les digo que ella no come a veces lo que no come. Mejor les digo que gastritis, no creo. Se me hace bien entrar. Ahí está. Bueno, pues ahí estamos. Y aquí estoy haciendo las quesadillas. Miren, aquí están las quesadillas para el huevito con chile. No todos van a comer huevo con chile. No todos les gusta. Que ven, ya comió. Wendy ya está comiendo. Y pues, vamos a darle prisa porque al ratito vamos a salir. Vamos a salir un party. Así que, vamos a almorzar rápido. El café ya se acabó. Otro refil de café. Otro, otro. Otro cafecito. Otro vaquecito, Melanie. Otro vaquecito. Un parradito de azúcar. Mi primer cafecito en la mañanita. En la mañanita. Ay, todo iba a decir en chiquito. Cafecito en la mañanita. ¿Va qué? El vaquecito. Decía, Melanie, cuando estaba chiquita, vaquecito. Bien chiqueada. Miren, vaquecito. Bien chiqueada ella. Yo creo que por eso tengo que hacer. Y ahora sí, amor. Por eso. Por eso. Energía. Energía no. Por eso sirven como loca. Porque no lo estoy con. No te caso. Bueno, pues ya andamos aquí listísimos. Ya nos dimos una arregladita. Ya casi vamos de salida. Solamente estamos esperando aquí en la Wendy y a Betty. Que salgan. Porque ya. Ya estamos listos. Ábrale. ¿El fantasma o qué? Ahí eres doctor, Melanie. ¿Quién abrió la puerta? Betty. ¿Dónde estás, Bere? Ay, cómo eres. Yo dije, ¿quién abrió la puerta? Pero correte, es que. Me abrió la puerta y corrió. Esto es lo que me puse. Está frío. Abajo de esta llevo una blusa manga larga. Porque el frío parece que no, pero sí está fresquecito. Así que ya vamos. Listísimos. Y me alacé el cabello el día de hoy. Para que se note la diferencia. Un día del año hay que alacernos el cabello. O enchinarlo o algo. Para que se vea diferente. Ricky, ¿dónde vas? Pues aquí ando. Mi esposo ya está acá afuera también. Están esperando. Belán y te está esperando que muevan los carros para estacionarse. Esa está bien delgadita. Tienes otras más gruesas. Ay, no. Está bien frío. ¿Para qué ande de afuera, no? Les cuento que ya casi llegamos a nuestro destino. Gracias a Dios ya. Les vengo platicando que siento que me veo más cachetoncilla con la ropa de cuello. Por parte me saqué una foto o es la cámara, no sé. Me saqué una foto y me veo como si estuviera bien cachetoncilla. Y no, pues no. Y no estoy. No estoy. Y no estoy. ¿Cómo? Es que no se me ve mi pescuezo de garza. Lo traigo escondido por eso. Ah, sí. Siempre el cuello alto lo hace ver. Yo creo no más así. Más cachetoncilla. Y ya va Melanie allá. Ahí sale su cara. Ahí está Wendy. Aquí vamos ya. Ya vamos a llegar. Ya llevamos mucha hambre. Mucha hambre. La traemos filosa ahorita. Mucha hambre llevamos ya. Lo bueno que estamos de manteles largos hoy. Ya van a ser las 5. Sí, ya llevamos bastante hambre. Llevamos el colmillo bien afilado porque ya, ya. Ya está la carne seca. O este, la carne asada. ¿Quién sabe qué va a hacer? Ese árbol se quebró. Se desgarró. Ay, se quebró todo. Mira. Mira. Y ya vamos aquí, miren. En las vueltitas. Ya casi llegamos. Y los árboles pues están bien secos. Bien secos. Bien secos. En un tiempecito los van a ver ya bien verdes. Bien bonitos. Pero ahorita todavía no, no le sale el retoño. Porque todavía está frío. Tiene falta otro mes y medio, ¿no? ¿Quién sabe? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Pero ya. Ay. Ya bajamos de salida. Yo voy a ir derecho a comprar unas pastillas. Mmm. Uy, a los árboles. Hay de gasolín en los árboles. Las árboles están buenas también. Ay, se va a dar vuelta. Sí, ¿para dónde? Ah. Pues no va, es que para allá. Come, come, acá ya está. Come, come. ¿Y este? Acá este es para Tony. Mira. Y él tiene sus bebidas. Y él está comiendo. Carnitas. Te tres y tu tiempo se te acabó. Se acabó. ¡Gracias! 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 Ya lo tiene. ¡Ah! Dije que ya lo tiene en el piso. ¡Lie está ayudando con la llanta! Mi imaginación, se fue lejos. ¿Te dice? Ya lo tenía con la mano levantada. Pues yo miré que lo tenía hasta en el piso. Miren, me estaba moviendo la llanta. ya vamos para la casa aquí los niños vienen mirando películas peleando también, como siempre ya casi llegamos, el primer día no sé, ¿cuánto? 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 ¿se acuerdas cuando nos íbamos para allá? ¿pero se equivocábamos con ella? ¿y llegamos aquí a la hora? ¿y no conocíamos aquí? tú sí conocías, pero se te olvidó